Soy el Igrej de la Parroquia Santa Rita, la patrona de las causas imposibles. Ha sido una escuela de fe, una oportunidad nueva para mi conversión, mi última conversión. También para sentir las cosas y prodigios que puede hacer Dios en mi vida, en mi cuerpo. He sido paciente en tres ocasiones de cáncer de piel. He padecido un infarto. Le pedí a la Santa muchas cosas que no pensé que fuera a obtener con la facilidad con la que las obtuve. Desde quitarme el vicio de cigarrillo y otros vicios, hasta alcanzar la vida después de estos momentos en donde tenía amenazada mi salud gravemente. También ha sido la oportunidad para estudiar la palabra, para volverme servidor del altar, para proclamarla, para difundirla. Y digamos que es un permanente estudio de la pasión, a la misma manera como ella lo hizo en su vida religiosa y en la oración como ejemplo de la pasión del Señor para obtener de él todas las gracias y los imposibles que siempre la ha caracterizado en su devoción.